Hola panditas, bienvenidos a Hi Kali, yo soy Kali y me da muchísimo gusto recibirte en este nuevo vídeo. Quiero como siempre agradecer tu presencia por estar sintonizando este hermoso y maravilloso canal. Hoy les traigo el vídeo de los resultados finales de la pomada de la campana. Traté de hacerlo por semana, después saben que se atravesó el temblor, ya no pude seguir como tal grabando ese vídeo, no tenía ánimos, pero pues dije mejor me espero el mes que se complete ya aplicándolo diariamente y esto fue lo que vi en este mes. Si ustedes me siguen desde el principio del tratamiento saben que fue lo que vi a lo largo de dos semanas. La primera fue que noté la hidratación de mi piel y la segunda fue que noté un ligero desvanecimiento de marcas de acné. Si no sabes a qué me refiero te invito a que veas el vídeo de esa semana. Ya completé este mes y qué vi. Ok, mi piel está de una mejor apariencia. Tengo una piel muy mixta, a veces tiene ganas de estar súper seca y a veces tiene ganas de estar súper grasa. La suavidad, la hidratación se ve y la apariencia de mi piel es... Me encanta. Sin maquillaje, bueno, no siento que me vea tan mal, según yo. Sí me veo mal, pero no tan mal. O díganme si ustedes me veo muy mal. Pero esta pomada me ayudó a mejorar un poco la apariencia. De hecho, yo no sabía, panditas, que esta pomada te ayudaba también a aclarar la piel. Yo la apliqué en mi cara porque yo tenía una cara un poquito pues reseca. Cuando yo me salgo de bañar, mi cara si no me echo crema, luego luego se siente súper cartón, súper piedra. Se siente de lo más horrible del mundo. Entonces, cuando yo usé esta pomada durante ese mes, yo era casi necesario que me echara crema después. Las marcas de Arne disminuyeron. El paño, panditas, mi cara se ve más limpia porque yo también tenía paño. No mucho porque no soy una chica de asolearse todo, pero sí era... Tenía un poquito de paño, un poquito de manchitas y sí me las quitó un poquito, se me las logró desvanecer. También, panditas, me aclaró la piel de la cara. De hecho, mi mamá me dijo que se te ve la piel un poco más clara y los hombros un poco más oscuros. Pero no, panditas, no era por el maquillaje porque luego me veía sin maquillaje. Entonces, de hecho, no soy una persona que esté maquillada todos los días. La mayoría de mi tiempo me la paso sin maquillaje. No, yo la verdad todo el día me la paso sin maquillaje. Ayudó con la hidratación, el desvanecimiento de marchas de acné, el desvanecimiento del paño y me aclaró la piel. Pero no quiero decir, panditas, que me la aclaró como tres tonos. Sí me la habrá aclarado. Sí noté un poco que mi piel se emparejó de color. O sea, ya no tengo, por ejemplo, aquí la frente súper negra y aquí súper blanco. Como que se emparejó un poquito, pero no me la dejó así como si me hubiera echado maquillaje, que todo súper parejo. Pero sí se aparejó un poquito. Me gustó mucho el tratamiento de esta crema. De hecho, vean. Ya como... No sé si les alcanza a ver por lo blanco. Así. Sí le he bajado un poquito. De hecho, estas veces me la uso para quemaduras porque aquí me quemé, vean. La usé como para quemaduras. Y me gusta mucho. De hecho, leí mascarillas. No sé si quieran que hagamos mascarillas usando esta pomada porque... Sí, esta pomada la recomiendan mucho nuestras abuelitas. La gente mayor, no sé, es la pomada favorita. Y no es cara. La he visto en 20, 25 pesos en farmacias accesible. Dice que es muy suavizante y tiene razón. Sí suaviza bastante bien. Limpia, suaviza y embellece la piel. Y créanme que sí hizo todo eso con mi carita. Ahorita yo no la he usado esta semana porque, como saben, estoy usando la crema aclarante de Tetrical. Las células madre. Entonces, saben que no me gusta mezclar dos tipos de productos precisamente para que no confundan los resultados. Entonces, ahorita suspendí el uso de esta. Si no me funciona aquella, pues regresaré a mi cremita pomadita de la campana. Pero si quieren la vamos a usar para ver igual el aclaramiento de los codos o no sé de qué otra parte del cuerpo quieren que probemos. Y pues bien, eso es todo por el video, panditas. Espero te haya gustado. Fue sumamente básico, muy rápido este video porque ya había hecho durante tres, dos semanas los resultados al tiempo. Pero pues por lo de terremoto y eso no pude seguir grabando semanalmente. Me atrasé con muchas cosas y pues mejor decidí a dejarme, esperarme hasta que pasara el mes. Ahora sí, espero te guste el video. Nos vemos en un próximo. Si quieres saber y probar otro producto, déjame en los comentarios y yo con gusto lo consigo y lo probamos. Nos vemos en un próximo. Te quiero, te amo. Te adoro. Bye, panditas. Música 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 Gracias.